Música Muchos reflexionados sobre las enigmáticas palabras de victoria por parte de mi rey, el tiempo le ha dado la razón Música ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Música 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 ¡Le demostraré mi fuerza! Música ¡Eres un sucio endomorfo! Música ¡Padre! ¡Vos equivocasteis! Música Veo que has traído muchos esclavos pero pocos soldados dentro de nada te verán más mis lanzas que tus latigazos Música No son mis latigazos los que temen Música 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 Música